... ... ...contentos de que podamos tener nuevamente aquí en la capital de la provincia el inicio del calendario de campeonato del turismo de carretera, es la segunda vez que sucede, es la tercera carrera que tenemos y ya lo ha dicho recién el presidente de la ACTC, el año que viene nuevamente se va a iniciar el calendario aquí en Viedma y eso por supuesto a nosotros nos sirve mucho porque sabemos muy bien que la vinculación entre un evento de estas características y el turismo en plena temporada de verano sirve para que podamos tener más gente visitando nuestra región. ¿Tenemos algunos números de lo que dejó esta visita del TC aquí en Viedma? No, aún no, pero sabemos por distintos medios así informales que bueno, toda la capacidad hotelera, gastronómica, se ha visto superada por la cantidad de visitantes que han llegado y que probablemente ese número de visitantes también se alojó en lugares cercanos como pueden ser las grutas sin duda alguna y bueno, y han venido también de los distintos lugares que están cerca de aquí de la capital provincial, Bahía Blanca, el Alto Valle de la provincia, Neuquén, aunque también hemos visto gente que ha llegado desde el norte del país, de la capital federal, que está acampando alrededor del autódromo, como algunos que optaron por acampar en la zona del mar. Así que bueno, felices, contentos, porque estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos de establecer una vinculación de lo que significa un evento deportivo de características nacionales con todo lo que se desprende a partir de ello. Y la posibilidad que por supuesto nos dan la televisión, los medios de comunicación nacionales que han venido aquí y que sirven para promocionar esta región del este de la provincia, que de otra manera sería imposible hacerlo si no es con un evento deportivo de esta característica promoviendo todo eso. Así que como decía recién, estamos muy contentos, muy felices y fundamentalmente satisfechos con el logro que vamos obteniendo todos los años donde este evento se va consolidando aquí en el Autódromo Ciudad de Viedma. Gracias. 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 Gracias.